Tras el lumbar de mis temores, de mis errores y mis fracasos Desde las heridas del pasado y los amores olvidados Desde la inocencia que hundía, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, de la espina en el del desengaño Llegas en mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Como ver amar una vez más, nacer de nuevo en ti Y en tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hundía, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, de la espina en el del desengaño Y llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a nivel de tu Magaz 18езжori Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás y así poder vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez más Naceré de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás y así poder vivir El dulce amor que tú me das En tu mirar llenando con tu luz